¿Qué ganará en unos arrancones entre el nuevo Mercedes AMG GT 63 Coupé, un Audi R8 V10 GT y un Porsche 911 Turbo S? Bueno, haremos unos arrancones para compararlos en el cuarto de milla. Soy Matt Watson y están viendo CarWow. Así que les platico de este nuevo AMG GT Coupé. Tiene un V8 Biturbo de 4 litros, genera 585 caballos de fuerza y 800 Nm de torque. Impulsando las cuatro ruedas, vio una caja tomatella de nueve velocidades con un sistema multiembrague y control de lanzamiento. Así que este coche se ve hermoso, pero es muy pesado. Pesa 2.1 toneladas. Eso es bastante, ¿verdad? Me sorprende eso. Y también es caro, 165 mil libras. Pero bueno, averiguemos más de ese R8 de su conductor Samwise Gamgee. Hey Sam, ¿cómo estás? Estoy bien, Matt, ¿cómo estás? Sí, bien. Bueno, estoy en este nuevo Mercedes. Tengo un presentimiento de que tal vez me gane tu algo viejo ya Audi R8. Sí, bueno, yo no tengo un turbo. Tú sí, tienes dos. Así que este es el R8 GT Mark II, un poco más nuevo. V10 atmosférico de 5.2 litros. 620 caballos de fuerza. 565 Nm de torque, así que no tanto. Tracción trasera, así que eso será un problema. 7 velocidades automático, es Tronic. Y pesa 1.5 toneladas. Y es muy, muy barato, 200 mil libras. Wow. Ok. Ah, perdón, mi sistema de infotenimiento me habla. Bueno, entonces vete. A pesar de que sea atracción trasera, creo que te va a ir bien. Creo que equivale a la atracción integral. Tú básicamente le estás agregando otro eje de manejo. Ah, gracias. Aunque también tenemos a Rayo McQueen aquí a la derecha, listo para desaparecer a la distancia. Así que adelante, Gianni, platícanos de tu Turbo S, uno de tus coches favoritos para lanzar. Tan fácil y rápido. Me encanta este coche. Rápidamente. ¿Ese Audi de verdad cuesta 200 mil libras? O sea, le hice muy Ron Burgundy leyendo del teleprompter, pero me están indicando unas fuentes muy confiables de que esto cuesta 200 mil libras. Wow, se ve increíble. Me encanta el spoiler y los rines, pero bueno. Este es un Porsche Turbo S, Boxer Biturbo de 3.8 litros, 650 caballos de fuerza, 800 newton metros, trae ser integral a 8 velocidades, 1640 kilos. Y el precio en este son unos míseros 180 mil. Yo tengo el coche más barato de aquí, pero también tengo el más pesado. Y tengo el coche menos potente. Ahí están mis excusas. El libro de excusas de Sam, así que hoy venimos con todo. Pero bueno, lo creo, tengo una excusa, es por el ruido que este coche hace. Porque AMG sabe tunear un escape. Aunque tengo el invitador suave. Eso suena bien. Aunque no va a sonar tan bien como tu coche, Sam, así que adelante, revoluciona el R8. No suena muy de 10, ¿verdad? No sé, sabes que activa el lanzamiento y revolucionalo en el modo lanzamiento. Yannick, aquí es donde el Porsche no es muy bueno. Escucha, el tuyo es suave y también el mío. Solo Sam tiene uno duro. Eso suena como una aspiradora. Horrible sonido. Sí, no puedo mentir, muy pobre. Bien, sigamos con la carrera. A ver qué coche va a ganar. Oh, wow. Este ya salió. ¡Vamos, Mercedes! Dejé atrás ese Porsche. ¡Vamos, Mercedes! Y ya salió disparado. ¡Y ahí viene el Audi! ¡Qué rayos! ¡Vamos! Debo decirlo, este se lanza muy bien, pero después de eso, mientras que se siente rápido y hubiera estado bien si no hubiera volteado a ningún otro lado, el Porsche me pasó y después el Audi me pasó. No vi cuando te pasé, eso fue increíble. Pasé los primeros 50 metros chocando contigo y después estuvo bien. Pude escuchar tus llantas haciéndole... ¡Yiii! Con algo de sobregiro. Yannick, a veces el Porsche se lanza increíblemente fuera de la línea. Ay, cómo estuvo para ti. Creo que no tuviste el mejor lanzamiento, pero aún así no importó. Sí, creo que el lanzamiento no estuvo tan bien y me aventó un poco hacia la derecha, que estuvo extraño. Pero este coche siempre, siempre es increíble. Del mejor de dos de tres, para ver si ese Porsche obtiene un mejor lanzamiento, tal vez. ¿Y me humillas correctamente? Ah, sí, adelante. Ja, sabía que quería. Y la verdad no quiero hacer esto, porque no creo que obtenga un mejor lanzamiento. Ni modo. ¡Tres, dos, uno! ¡No, lo hice! Esta vez fue un mejor lanzamiento de ese Porsche. ¡Vamos! ¡Vamos, Mercedes! Y debo decirlo, este está saliendo muy bien de la línea. Aunque tú tuviste el mejor lanzamiento ahí, Yanny, así que el espacio entre nosotros fue aún más grande. Esto fue extraño, porque tuvo como una demora de un segundo al quitar el freno, pero aún así es rápido. Pero ese Merc se ve rapidísimo, y Sam... Te estaba viendo cómo intentabas aferrarte a tu vida. Este no quiere irse derecho. Aunque debo decirlo, Sam, tu primera carrera te fue mejor. Porque mi tiempo fue muy similar a esa, y en la carrera pasada sí me pasaste. Esa vez tuve más sobregiro de llanta. Y creo que tú tuviste menos sobregiro y un mejor lanzamiento, ¿sabes? Quiero intentar algo con este en esta última. Aunque el lanzamiento funciona, creo que estás sobregirando mucho las llantas, así que quiero probar algo. ¿Quieres hacerlo rápido tú solo para ver si lo vas a hacer en esta siguiente carrera? Porque estoy feliz de hacer un 2 de 3. Eso se vio muy lento, ¿verdad, Matt? ¿Qué estás pensando, Sam? ¿Usarás control de lanzamiento o vas a ser lo que acabas de hacer y solo un freno boost? Que no es ideal en un doble embrague. Eso definitivamente no funcionó, así que... Aunque hagas un freno boost, hay una pequeña demora, así que... Podemos hacer un control de lanzamiento más. Es lo único que hará. Que el mejor de 2 de 3... Yo llegué a segundo, tú llegaste a segundo. Por eso está simplemente ahí. Tal vez ya ni pueda obtener un mejor lanzamiento en su Porsche y... Todos conseguimos lanzamientos perfectos y... Serán lanzamientos sincronizados... Hermosos. No sé qué estoy diciendo. A veces solo tengo que dejar de hablar. Ok, Sam, buena suerte. Lo mismo para ti, amigo. Nos vemos luego, Yanny. Espera un minuto, un segundo. Oye, te estoy grabando, estoy en las carreras. En un momento te hablo, sí. En un momento te hablo, sí, adiós. 3, 2, 1. No. Ahí creo que tuvo un buen lanzamiento. Y el Porsche también tuvo su buen lanzamiento. Perfecto. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No! 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 Ok, tengo que decirlo. Primero que todo, Yanny. Eso fácil fue tu mejor lanzamiento. Ya le agarraste bien a eso. Sí, eso fue perfecto. No pude haber estado mejor que eso. Esa... Sí, esa se lanza bien. Cuando salí iba delante de ti, pero después volteé a mi derecha. No estoy suficientemente lejos. Y efectivamente, me pasaste. Sí, es que no tomaste tanta delantera para poder pasarme, ¿no? Y ahí está. O sea, creo que parte del problema de este coche es su peso. O sea, hace tiempos similares al E63, porque de hecho... Es ligeramente más pesado, aunque no lo crean. Y tiene menos caballos de fuerza. Ese no es progreso. Pero bueno, aquí están los tiempos. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Porsche ganó. Completó el cuarto de milla en 10.4 segundos. Al Audi le tomó 11.1 segundos. Y el Mercedes fue último. Cruzó la línea en 11.2 segundos. Y ahora una carga en movimiento desde 80 kilómetros por hora. Los autos en sus ajustes más cómodos y relajados. Cajas en automáticas. Tres, dos, uno, ya. Kickdown, vamos. Ah, vamos, Sam. Ese fue el Kickdown Mercedes en Comfort. R8 se acelera bien. ¡Vamos! Está muy cerrada entre esos dos. No, en esa no estuvo para nada. Bien, así que esa carrera me dio la oportunidad de poder comparar esos dos coches. La parte de atrás. A la distancia. Y debo decir que prefiero cómo se ve el Audi. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Estoy de acuerdo. En un punto, Sam y yo nos vimos a los ojos. Y fue así de... Ok, esa tal vez es suya, pero después aceleró y me fui. Sí, ese fue el torque del Turbo, Sam, ¿verdad? Sí, eso fue todo. Este hizo el Kickdown muy bien. Creo que tuve suerte de cómo salió todo. ¿Pero se acuerdan de la película Rey León donde Nala y Simba se ven a los ojos? Así de... Creo que en términos de apariencia, prefiero cómo se ve el Audi. Después, este Mercedes. ¿Y el Porsche al final? Sí, se ve viejo el Porsche, ¿verdad? Necesitan cambiarlo un poco. Ha tenido ese estilo como desde 1964. Aunque podrías vivir con este, este es como estar vestido para una fiesta todo el tiempo. No es una ropa casual esto. Me encantaría verte como te ves en una fiesta, Sam. Apuesto que te verías glorioso. Como un Audi R8 con un spoiler. Bien, otra carrera. Ya, ni puede que ya estés en problemas. Esto podría estar cerca. No. Y ya a nadie le intereso. Estoy como un extra. Ok, así que... Lo que haremos ahora en lo más deportivo. Modo manual para la caja. Haremos los cabos nosotros. Y saldremos desde tercera marcha. Tres, dos, uno... Ya. No. Ya me dejan atrás. Oh, se está alejando. All by myself. No wanna be all by myself. Ok, prometo nunca más cantar en un video Perdón por eso Estoy un poco más cerca, pero muy similar al normal, ¿verdad? Pero, sí, Porsche Sí, no, 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 no Y también, solo por mencionar Nunca voy a correr el revuelto en este carril Porque tienes como un saltito Mientras avanzas, olvida eso, amigo Así que vas a correr tu revuelto en donde yo estoy, en este carril Porque lo has traído, ¿eso significa? Bueno, Josephine, he hecho solo 500 millas No voy a cometer el mismo error que Tommy 500 millas 2500 millas 10.000 millas El resultado contra un SF90 será el mismo Ya veremos, amigo, ya veremos Donde regrese del tour, ya veremos en unas carreras Así que para que no se pierdan nuestra carrera Porque sí las vamos a hacer en cuanto tenga más millas Así que no es suscribirse a este canal y prende la campana de notificaciones Y veremos si el revuelto de Gianni puede ganarle a un Ferrari SF90 ¿Ustedes creen que sí? Díganos en los comentarios Estoy comentando ahora Yo me voy a vengar Tengo una prueba de frenado desde 160 kilómetros por hora Cuando llegamos a la línea para total de emergencia El coche que para en la menor distancia Gana Si prefieren ver otros arrancones Díganle clic a la esquina superior derecha O siguen el link abajo en la descripción Ok, aquí vamos a la de frenado La línea, la línea es la línea Guau, Matt Guau, guau, guau No esperaba eso Este fue como si se hubiera aferrado al piso Es una locura lo bien que frenó casi nada de ABS Sam, menos lo que pensaste del Audi Se sintió muy rígido Así que estuve el mismo tiempo en el piso que en el aire Creo que simplemente lo superaron Sí, yo tuve mi suspensión en Sport como a la mitad Para evitar que brincara tanto Pero nunca pensé que le iba a ganar al Porsche Sí, pero Sam estaba haciendo su... Cámbese paleta Paleta, paleta, paleta Para ver si puede ir más lento Bueno, no importa si lo estaba haciendo o no Lo veremos cuando revisemos el video en YouTube Pero a quién le importa Está como un coche de distancia Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video Si lo hicieron, denle un like Denle click a las ventanas de video para ver más videos Y si le dan click al logo Carguau Podrán ir a suscribirse Y no perderse ningún otro video que saquemos próximamente No sé qué está haciendo Sam Pero, bueno Perdió